Hablamos con Emilio Ramos, el primer maître de aquí de ONA, y es donde estamos, que es Boquerona. Nosotros, es un placer siempre estar aquí, tenemos muy buenos recuerdos, muy bonitos, y qué fantástico este cine, y qué fantásticos sois vosotros. Emilio, vosotros vais a encargaros también de las jornadas gastronómicas. Sí, exactamente, muy buenas tardes, efectivamente. Aparte de la comida de hoy, el día 7 tenemos las jornadas gastronómicas, y el día 10 tenemos la cena de gala de clausura del Festival de Cine de Estepona, de la Costa del Sol, perdón. ¿Y en qué va a asistir esa jornada? Bueno, pues las jornadas gastronómicas, tanto el chef corporativo del señor Castro, como el chef de la Boquerona, el señor Christopher, pues se han elaborado unos platos, le hemos dado unos nombres y una temática, pues en relación a la temática del cine, que este año es el cine de catástrofes, entonces pues comenzaremos, por ejemplo, el primer plato sería un terremoto, luego tenemos el barco hundido de Titanic, en fin, se han hecho una serie de platos, que no quiero desvelar todavía gran cosa, no se puede desvelar simplemente un poco los nombres para el día 7. O sea, que van a seguir la temática, ¿no? Sí, vamos a intentar seguir un poco la temática del cine, y hacer un poco un juego entre los cines y la gastronomía, para poder unirnos un poco más al cine, para que siempre la Boquerona y Valle Romano, estén unidos a este festival, como ya llevamos tres años, este el cuarto haciéndole, bueno, desde que se empezó, desde que empezó la Boquerona, ya empezó a dar este tipo de jornada gastronómica, y en fin, mientras haya Boquerona y haya cine fantástica Costa del Sol, estaremos unidos. Aparte tenéis una buena carta, siempre presentáis platos que nosotros hemos probado deliciosos, y este año pues estaremos también probándolos. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes, y aquí tienen su casa, para todo el mundo que quiera. Muchísimas gracias.